El día de hoy vamos a entregar la autorización para funcionar en Tierra del Fuego de la Fundación Espera por la Vida. Ellos habían hecho un cambio de jurisdicción. Originariamente ellos habían estado autorizados para funcionar en Tucumán y por una cuestión de decisión de la Fundación se traslada acá para trabajar desde acá hacia el país y como bien lo dijo María de Los Ángeles al mundo, la concientización del trasplante de médula. Y por otra parte también tenemos el agrado de entregar a la Asociación Centro de Croatas del Fin del Mundo en la cual son muchas familias que representan los orígenes de la ciudad y de la Fundación. Como bien dijo Ivo Andrés Pranzovich, están muy contentos porque venían trabajando ellos, o sea, son de acá, todos los conocemos, pero bueno, hoy pueden formalizarlo y decidieron apostar a más y que ellos lo puedan hacer como cualquier grupo social que decida conformarse como personería y hacer su trámite de personería jurídica para la formalidad. Es sumamente importante tanto para ellos como para cualquier ayuda o fomento, difusión que quieren hacer en cuanto tengan que trabajar con los distintos estamentos del gobierno. Gracias. 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 Gracias.